Erling Haaland fichará por el FC Barcelona en 2026, primero iba a ser en 2021, luego en 2023, parecía que en 2024, pero va a ser en 2026, siempre y cuando, fíjate tú qué tontería, el Barça de repente tenga el dinero infinito que utilizabas tú en los Sims. Ahora lo vais a entender todo. Vamos con las puntas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? No lo sabéis, pero ya os lo digo yo, he contratado un gestor de vestuario para el canal porque ayer hubo una persona que me dijo, ponte una sudadera de adidas, joder. Bueno, pues ya me la he puesto. Ya me he puesto hoy sudadera de adidas porque ayer iba yo con la sudadera de Nike, todo contento por la vida y me encontré con un comentario que me decía, oye, que era en plan, oye, ¿quién viste al Madrid, chico? Adidas, ¿no? ¿Qué haces tú con Nike? ¿Qué es el que viste al Barça? ¿Te estás vendiendo a Nike? Bueno, pues ya me he puesto adidas, pero si algún día vuelvo a ponerme algo de Nike o tal, porque ya sabéis que me gusta mucho traer sudaderas al canal, pues tampoco nos calentemos que no pasa absolutamente nada, joder, que no puedo ir con ropa, que es carísima la ropa de adidas, ¿no? Entonces, si encuentras una oferta, yo qué sé, en 2x1 en sudaderas o la segunda sudadera a este precio y es de una marca en concreto, coño, pues yo me la compro, que también me gusta otro tipo de marcas, pero bueno, ya está, una anécdota del día. Por cierto, hablando del día de hoy, esta noche, 9 menos cuarto, directo para reaccionar al Real Sociedad PSG y a ese Bayern-Lacho que va sobradísimo de morbo porque Tuchel tiene eso patas arriba y hoy el Bayern podría quedar fuera de la Champions en uno de los batacazos más gordos que se recuerdan y la Lacho se convertiría en una perita en dulce para esos cuartos de final. Eso ya os digo, será esta noche en el canal, pero antes, tema de portada, Erling Haaland, amigos. Y además la noticia no la cuenta cualquiera, la cuenta don David Bernabéu de todos los santos Aveiro Parera-Bellingham Jr., que tiene, ya lo sabéis, el diario Sport ha considerado acertado darle un programa. Un programa, este hombre, los lunes creo que es, creo que se llama La Posesión, además, no sé a qué hora es, ni me interesa, evidentemente, pero bueno, que era un programa de Bernabéu, como tiene que estar de profesionales en el diario Sport para crear un programa de este hombre. Y ahí, pues, ha contado que Nagelsmann, por ejemplo, es el preferido de Joan Laporta para el banquillo del Barcelona y luego ha contado lo que se habló. En esa famosa reunión de Deco con los representantes de Haaland, que también tienen a otros jugadores representados, pero eso tampoco te lo van a contar porque no interesa, bueno, pues don David Bernabéu ha tenido acceso a lo que se dijo en esa reunión y ya os voy diciendo, hay que apuntar la fecha, Erling Haaland, 2026. Sí, hay que apuntar la fecha, aquí no, aquí, en el calendario. Ahora que está puesto el mes de marzo no decís nada, claro. Como ya está puesto el mes de marzo en el canal, ya no hay críticas, ¿eh? Ahora no decís, aquí ya has cambiado la hoja del calendario, te felicito, eres un hombre de palabra. Ahora, no me ha felicitado nadie, ¿eh? Por cambiar la hoja del calendario, yo ahí lo dejo. Portadas de la prensa madrileña, Diario Haas, con ustedes, Mbappé. El francés juega por primera vez en España desde que anunció su marcha del PSG. Luis Enrique, sobre la gestión del caso, dice, acepto las preguntas y contesto lo que me da la gana. La Real Sociedad busca una remontada heroica. Ahora, abajo añaden que la Lacho adelantará el despido de Tuchel si elimina hoy al deprimido Bayern. Tengo mucha curiosidad yo por ver qué papel o qué versión da el Bayern, cómo enfocan los jugadores ese partido, porque para el Bayern la Champions es súper, súper importante y así lo demuestran cada temporada. Abajo en el FC Barcelona, Luis Enrique es el favorito de Deco. La Porta coincide con su director deportivo, pero el técnico no será libre hasta 2025. En el Atlético de Madrid, el mejor Morata de siempre, igual a los 20 goles que hizo con la Juve en la 2020-2021 a tres meses del final de la temporada. Adam, en ciclismo, Ayuso, recital en la crono, es el primer líder del actirreno adriático y le mete 22 segundos a Vingegaard. Y abajo ya, objetivo, 15 metros. Ana Peleteiro cree que con esa marca tendrá medalla en París. Y por último, arriba, de costa a costa, el Real Madrid negocia una gira en el este de Estados Unidos con un clásico en Nueva Jersey. Y acabó la jornada 27 con el Osasuna 1, a la vez cero. Y en el diario marca no está todo dicho, con foto de Mbappé y un jugador de la Real Sociedad, que ahora no recuerdo quién es, que me perdonen los aficionados churiurdines, si alguno hay por aquí. La Real sueña con remontar la eliminatoria frente al PSG y meterse en cuartos de la Champions. Los Donostiarras, en su peor momento de la temporada, buscan una gesta ante Mbappé. Luis Enrique no se fía pese a la renta del aire. A la derecha, Ancelotti cambió la tendencia. El Real Madrid domina los cruces con clubes alemanes desde la llegada del técnico en 2013. Va un Garner, ojalá marcar en el Bernabéu y hacer mi voltereta, dice el jugador del Leipzig en una entrevista con Cida en Diario Marca. Y aprovecha para decir que no descarta la sorpresa. Budimir pone en órbita a Osasuna, que ganó 1-0 al Alavés. Y en Barcelona, dos lesiones que duelen de Johnny Pedri jugarán, no, perdón, no jugarán ante Nápoles y Atlético de Madrid. Y sobre el Atlético de Madrid, Lenormand en el radar. El Atlético, muy atento al defensa central de la Real Sociedad. Lo del Barça con los entrenadores, cada día es uno diferente. Ahora sale Luis Enrique, repito que David Bernabéu en el diario Sport comentaba lo de Nagelsmann, con lo de Luis Enrique al final lo de siempre, ¿no? Parece que al Barça le van las cosas prohibidas, ¿no? Es como ese amor adolescente, que siempre te vas con la persona equivocada. Bueno, pues el Barcelona es igual, ¿no? O sea, quiere a Luis Enrique que acaba contrato en 2025, 2026 o cuando sea. Bueno, si echan hoy al PSG, que lo veo muy difícil, casi imposible, me da bien que a Luis Enrique se le acaba el contrato antes de lo previsto. Pero, vamos, que también habría que ver si Luis Enrique, que mira que es culé, se atreve a coger este toro. Yo no lo haría, evidentemente, por lo que hemos hablado ya muchas veces. Porque no hay dinero, porque la situación es caótica, porque en la presidencia hay un mono con pistolas. Y, bueno, pues en esas condiciones, ni un entrenador muy culé como puede ser Luis Enrique lo mismo quiere entrenar al Barcelona, ¿no? Luego, sobre lo de Carlo Ancelotti, me gusta que hayan tenido ese detalle, lo digo de verdad, porque, esto lo hemos hablado muchas veces en el canal, lo del Real Madrid cada vez que tenía una eliminatoria con un equipo alemán era la visita al dentista. Yo recuerdo noches muy duras contra equipos alemanes eliminatorias o eliminaciones, casi mejor dicho, muy, muy, muy duras, ante Bayern, incluso alguna que otra ante el Borussia Dortmund. De hecho, cada vez que el Real Madrid iba a Alemania, era a palmar. Era a palmar. O sea, el Madrid iba al Olímpico de Múnich, por ejemplo, y tú lo único que pensabas es a ver si con suerte perdemos de uno y podemos volver con ciertas opciones al partido de vuelta o lo que sea. O sea, esa era la realidad del Real Madrid. Porque antes de toda esta bonanza, antes de toda esta época dorada del Real Madrid en la Copa de Europa, en la que ha arrasado con todo, Madrid tuvo momentos delicados, aquellos seis años sin pasar de octavos de la Champions, aquellas visitas a Alemania que casi siempre acababan en derrota y, bueno, pues con Carlo Ancelotti empezó a cambiar esa tendencia, inolvidable esa temporada 2013-2014 en ese sentido. Bueno, pues la sensación de que mañana el Real Madrid es súper favorito ante el Leipzig, como comentábamos ayer en el cuarto episodio de esta temporada de la pizarra, que si el Real Madrid sale bien, sale intenso y sale con ese perfil Champions que suelen poner ellos, el chip de la Champions, yo creo que el Real Madrid acabará superando bien además al Leipzig, pero bueno, hay que verlo. Si sales como en Mestalla, evidentemente te vas a quedar fuera porque el Leipzig no es el Valencia y la Champions no es la Liga. Y luego ya para terminar, sobre ese Real Sociedad PSG, la verdad es que le doy muy pocas opciones, por no decir ninguna, la Real Sociedad. Básicamente porque tengo la sensación de que el PSG va a tener sus opciones y tener tus opciones con Mbappé en el campo y espacios para correr puede acabar siendo una masacre para la Real Sociedad. El equipo de Immanuel yo creo que tuvo sobre todo una muy buena primera mitad en París, en la que gozo de ocasiones, recuerdo un larguero de Miquel Merino justo antes del descanso, podría haber sido otra eliminatoria si la Real traduce ese dominio en goles y llevar ese dominio al marcador. No lo hizo, el PSG sí que convirtió las suyas, 2-0 se me antoja muy difícil que Mbappé sobre todo no marque en este partido de vuelta y tengo también mucha curiosidad por ver qué hace Luis Enrique con Mbappé. Si la eliminatoria está resuelta, lo mismo lo quita, a ojos de todo el mundo pero ya te digo yo que si la eliminatoria se pone un poco fea en plan la Real mete un gol, el partido se alarga o la Real incluso mete dos, igual a la eliminatoria esto no es la liga francesa. Aquí me da que Mbappé no se iría al banquillo pero como os he dicho antes, lo veremos toda esta noche en el directo del canal. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo, les toca y en la imagen Fermín López, Sergi Roberto y Joao Félix. Frenkie de Jong, KO unas 4 semanas y Pedri, reincidente y sin fecha serán bajas sensibles para el crucial duelo de la semana próxima ante el Nápoles. Xavi debe recomponer la medular ya el viernes ante el Mallorca en Liga y Fermín Sergi Roberto y Joao Félix son los candidatos a llenar su vacío. Arriba Anoeta cree en el milagro irá con todo para remontar el 2-0 de París y el Bayern también está en el filo. El equipo alemán en este caso tiene que remontar un 1-0 ante la Lacho y ya abajo, baloncesto. Katelyn Clark bate el récord histórico de puntos de Maravich. Y en el diario Sport, situación límite. Xavi pierde a los lesionados Pedri y De Jong para la vuelta de Champions ante el Nápoles y la temporada se complica mucho. El técnico probará opciones ante el Mallorca para evitar un caos europeo que haría daño al Barça. Arriba el PSG quiere cobrar por la salida de Mbappé si finalmente se va al Real Madrid y abajo la Real Sociedad cree en el milagro y Tuchel se juega la cabeza ante la Lacho. Bueno, pues así bajan las aguas en Barcelona. La verdad es que son bajas muy sensibles. La de Pedri sobre todo yo creo que definitivamente estamos hablando de un jugador que se aleja poco a poco de la élite. Con ese físico y con esos problemas musculares cada dos por tres es imposible triunfar en el fútbol de hoy en día. Y aparte, lo que os he dicho muchas veces y ayer lo puse en Twitter. A ver si en algún momento desde Barcelona porque lo saben, que yo sé que lo saben alguien cuenta qué pasa realmente con Pedri. Más allá de las lesiones, más allá de que se cuide o no se cuide, de que trabaje más, trabaje menos, que me consta que el chico sigue lo que le manda. El nutricionista por un lado, los preparadores, los fichos, etcétera, etcétera. Que alguien nos cuente qué pasa realmente con Pedri. ¿Qué tal le va a Pedri su vida más allá de los terrenos de juego? Si descansa bien por las noches este chico, ese tipo de cosas. Yo creo que en Barcelona deberían contárselo a los culés porque lo saben. Toda, repito, toda la prensa de Barcelona sabe qué pasa con Pedri. Toda. Si lo sé yo, que lo conté aquí en un directo en el canal, imagínate qué nos sabrán desde la prensa de la ciudad condal. Repito, la baja de Pedri, una más, lo aleja definitivamente de la élite. Su temporada estaba siendo mala. Y si le sigue sumando problemas con las lesiones y ese físico que no termina de desarrollarse para la élite, pues pinta bastante feo. El panorama es desolador para él. Luego lo de Frenkie de Jong, pues sí, son cuatro semanas de baja. Es una baja muy dura. Para mí estaba siendo seguramente el mejor del FC Barcelona esta temporada. Y bueno, pues son bajas muy sensibles. El Ramadín ha sobrevivido a una plaga casi infinita de lesiones, pero el Barcelona, vamos a ver, porque va cortísimo de talento, va corto de jugadores con cierta jerarquía dentro del terreno de juego y aparte lo que ha dicho el diario Sport. Que en una semana el Barça se está jugando. Bueno, el Barça, Xavi, le aporta a todos la temporada. Yo creo que más que una oportunidad, lo del partido contra el Nápoles lo ven como un marrón. O sea, ellos lo ven con pánico. Es decir, en teoría, el Barça, que lleva haciendo el ridículo en Europa, desde ya ni me acuerdo, tendría la oportunidad de ver el partido contra el Nápoles como la invitación a poder volver a esos cuartos de final, que no es ahí un gran triunfo, un gran éxito, pero bueno, te permite respirar un poquito. Económicamente es una pequeña inyección de dinero que siempre le viene bien al club, pero la sensación que transmiten, sobre todo, es la de si perdemos, se acabó la temporada. Porque es literal. O sea, el Real Madrid, ojalá no, el Real Madrid si perdiera contra el Leipzig, que repito, no creo que vaya a suceder y ojalá no suceda, bueno, tiene la Liga que la va a ganar, salvo que se la roben. Es que el Barça no tiene nada. El Barça cae ante el Nápoles en los octavos de final de la Champions, un 10, o sea, un 12-13 de marzo y ya no tiene nada que hacer en los siguientes dos meses y pico de temporada. Ya no tiene nada que hacer y amarrar la segunda plaza que le interesará a la federación para no comernos un mayor callirona en las semifinales de la Supercopa de Arabia el año que viene, pero hasta ahí. O sea, es una presión asfixiante sobre el FC Barcelona que es la típica presión que tiene que soportar un club que ha venido haciendo el ridículo en Europa durante muchos años. Y aquí volvemos a lo del Real Madrid del pre-Mauriño, ¿no? Aquí Mauriño vino y lo primero que dijo es este equipo no se puede permitir quedarse fuera de la Champions en octavos de final. No se lo puede permitir porque era una catástrofe a todos los niveles para el Real Madrid y un ridículo. O sea, el equipo más ganador de la historia de la Copa de Europa no podía estar seis años sin pasar de los octavos de final de la Champions. Evidentemente, el Bassa no está en el mismo escalón del Real Madrid ni nunca lo va a estar. De hecho, está más cerca de la ruina y casi de la refundación del club que de poder ser un equipo competitivo en Europa, pero otro batacazo en Champions. No en fase de grupos, pero sí en octavos. Sería, sería, vamos, ponerle ya el ataúd ahí al proyecto de la Porta y a ver qué nos cuentan de cara a la próxima temporada. Y vamos a terminar con la joya de don David Bernabéu de todos los santos Aveiro Parera Bellingham Jr. en el diario Sport que habla con Alfredo Martínez, perdón, que era narrador, es el narrador de los partidos del Barça, están ahí hablando en el programa este del diario Sport y sale el nombre de Erling Haaland y comenta David Bernabéu en esa reunión salió el nombre de Haaland. No hay posibilidad de ficharlo a corto plazo, pero sí se habló de traerlo en 2026 si el Barça se ha recuperado económicamente. Sería traerlo en 2026 coincidiendo con la inauguración del nuevo Camp Nou. Ese tema se puso encima de la mesa y es una intención que tiene La Porta desde hace tiempo. Sería traerlo en 2026 si el Barça se ha recuperado económicamente con la de siempre. O sea, imposible. Imposible. Es decir, yo ayer estuve con mis padres tomando un café y le dije a mi padre pues he pensado que en 2027 me voy a comprar el Palacio Real. Y me dijo el padre, coño, voy a querer. ¿Eh? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues robando el banco. El Banco de España. Si robo el Banco de España ¿Eh? Daddy Yankee no, el otro, mi padre. ¿Eh? Si robo el Banco de España me compro el Palacio Real. Me dio mi madre un collejón de época y me dijo déjate de tonterías, tómate el café que me tengo que ir a hacer tortilla que vienen tus sobrinos. Entonces ya tal. Y luego, claro, es que me hace mucha gracia como te lo cuentan. Además, no lo veis porque yo lo he sacado esto de un vídeo pero en el vídeo se ve a David Bernabéu poner esa cara que pones tú cuando estás contando algo que tú crees que es interesante y haces pausas dramáticas, ¿no? Él dice una cosa, hace una pequeña pausa, se sujeta la gafa, mira un folio, todo, que teatralizado, todo, pero increíble, o sea, increíble. Ayer le llamaron desde Broadway al diario Sport porque querían a David Bernabéu. David Bernabéu dijo que no, que él estaba, él es periodista y no va a hacer otro tipo de labor. Él quiere ser periodista, lo que pasa es que no se ha dado cuenta de lo malo que es, ¿no? Entonces, le pone esa pausa dramática, tal, lo va contando y llega y dice esto, esto se puso sobre la mesa, ¿no? No, sobre la mesa no, o sea, deja de decir boadas, ¿qué se va a poner sobre la mesa? Sobre la mesa, claro, yo imagino representantes de Haaland y dirían, bueno, ¿y hoy qué vamos a comer? No, no, aquí sobre la mesa, sobre la mesa se va a poner a Haaland. No cabe en la mesa. No, no, el tema en sí, es una metáfora. Ah, vale, ¿y no podemos poner unos canapés? No, aquí en Barcelona los canapés vuelan, los canapés son voladores. Aquí, yo sé que en Inglaterra a lo mejor lo hacéis de otra manera, aquí son voladores, mira la puerta, mira la puerta, mira la puerta, mira la puerta. Y bueno, ahí se estuvieron riendo un rato con los canapés voladores, pero vamos, que esta historia de verdad, o sea, lo de tratar a los, yo es que lo vuelvo a decir y me remito al vídeo de ayer de Piqué diciéndole a los culés, a la puerta tal, que hay que dejar de engañar al socio. O sea, esto de abrir navegó es el reírse de la gente. Lo de, se puso el nombre de Haaland encima de la mesa, vale, a corto plazo no lo pueden fichar porque no hay dinero. Bueno, se agradece que lo digáis ya por fin. Sería a largo plazo. En 2026, para inaugurar el nuevo cano, fantástico, siempre y cuando el Barça esté bien económicamente. Es imposible. El Barça en dos años, en dos años, sabiendo que todavía está cayendo, a día de hoy, es imposible que se recupere económicamente hasta el punto de poder fichar a Haaland. Solo hay dos opciones para que el Barça se recupere económicamente y pueda fichar a Haaland. Primera opción, que se convierta ya en sociedad anónima deportiva y en un tiempo venga un G que llene todo esto de dinero. Está complicado. La segunda, que de aquí a unos meses o en 2025, en otoño, arranque la Superliga, se reparta una gran suma de dinero, el Barça tape todos los agujeros que tiene y a partir de ahí tal. Pero en condiciones normales es imposible. Porque, repito, no es que el Barça esté recuperado y vaya poco a poco a ir engordando ese músculo financiero. No, no, es que todavía está en caída. Todavía está en caída. Porque todas esas palancas que se activaron en su momento siguen siendo ficticias y el dinero del Ibero los siguen esperando. Imagínate. Esa es la situación en 2024. Además, sin tener visos de grandes ingresos a corto plazo. Lo que será en 2026. Yo es que creo que en 2026 es muy posible que el Barça esté peor económicamente que cuando llegó a la puerta. De verdad os lo digo. No lo digo por decir. O sea, creo que la situación del Barça va a ir cada vez peor. No va a ir a mejor. Precisamente. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.